el segundo capítulo de esta serie de temple of elemental evil vamos a empezar el juego nuevo con nuestra party ya hecha habíamos dicho que es lo full evil vamos a meter a estos dos personajes del anterior que ya habíamos creado aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro una vez puestos los dos personajes en la party vamos a darle aquí a comenzar e inmediatamente nos va a mandar al mapa de compra aquí en este momento vamos a elegir los equipamiento básico que tienen los personajes la ropa las armas los escudos etcétera todo lo que es el equipamiento vamos a utilizar el oro que nos den para comprar equipamiento para los dos vamos a sacar que no nos muestre los tips y vamos a empezar a ver con el primer personaje que es lo que tiene bueno spells por el momento no vamos a comprar este de aquí esto tampoco son pociones y kit de herramientas de momento no aquí bueno aquí hay algunas armas a este le vamos a comprar una ballesta ya que no tiene fuerza y la galleta se usa con con destreza y los bols bien vamos a equiparlo y de aquí a este nada más al otro no le vamos a poner estas armas o no sé si no están catalogadas como exóticas son muy extrañas así que bueno vamos a cerrar de aquí nada más a ver en este bien aquí hay guantes y armadura no le da armadura realmente creo no le da armor class 0 esto no da armadura es únicamente una forma de vestirlo del personaje creo que los cascos si dan armadura no tampoco no dan armadura carlos son solo adornos esto si esto da más 1 armor class esto más 2 pero con el mago no lo vamos a utilizar con el fighter si vamos a comprarle este armadura y se lo vamos a dar a él le vamos a llevar aprendamos el número 2 salgamos al fighter hacia aquí con él y se la pasamos le equipamos esto lo vamos a tirar porque no se puede vender y de aquí nada más escudo no va a llevar aquí tenemos armas de armas puede ser que lleve un hecha como esta un hecha de batalla vamos a comprarla y se la vamos a a este bien vamos a equipar perfecto aquí armas no vamos a necesitar alguna más y aquí la ropa a ver qué más hay bien esto hay que tirarlo porque no esto es meramente estético no cambia nada en la en la partida es sólo como se ve el personaje igual a esto le vamos a poner algo en la cabeza vamos a ponerle este casco creo que le quedaría bien y unas botas también y unas botas también bien creo que está bien nada más por el momento aquí es esto simplemente es estético y bueno de momento eso sería lo que es el el mejor equipamiento que podemos llevar al momento yo no recomiendo gastar en todo lo que es scrolls ni pociones ni nada de eso por el momento quizás alguno de estos instrumentos pueda ser útil no lo dudo pero prefiero no gastar en eso vamos entonces a a comenzar la partida antes de comenzar hay algo que es importante aquí abajo tenemos el alineamiento de los personajes como se paran vamos a hacer que este vaya adelante en el medio y el mago vaya atrás por más que sea el mago quien está con el número uno que vaya a este adelante y y algo también importante es preparar los hechizos con el mago vamos a ir con clic derecho aquí y vamos a darle mage armor y vamos a darle ehm lo que queremos es ehm supervivencia mage armor se le podemos tirar a al fighter y shield nos va a servir para protegernos nos da 4 el armor class cada uno esto está bien no lo vamos a cambiar y vamos a descansar 8 horas que es lo que el tiempo que requiere recuperar eh los hechizos prepararlos vamos a a a empezar entonces el príncipe tromel el líder de los los buenos y los malos parece que este es el demonio que teóricamente es el más poderoso y vinieron estos nieris lo encerraron ahí lo encerraron ahí esta era obvio que algo estaba estaba tramando todo no lo encerraron ahí p lo encerraron ahí lo encerraron ahí las consecuencias de la desobediación vas a basarte ante el High Priest vamos a ver que va a pasar aquí veo cuatro personas en el momento voy a avanzar con este nada más le voy a poner el primero que es la única opción que me deja nos mandan a buscar una espada nos mandan a buscar una espada y nos piden que la destruyamos la espada más poderosa que existe en el juego y le vamos a preguntar donde podemos encontrarla nos mandan a buscar un monje que está dentro de una taberna y le preguntamos si él sabe donde está la espada dice que si encontramos la espada se la tenemos que dar a él eso vamos a ver porque si es tan poderosa la espada como dicen lo que vamos a hacer es como somos neutrales en realidad este es neutral este es legal pero si nos está diciendo que la encontremos por algo esto tiene una información valiosa vamos a ver qué vamos a hacer con ella entonces le decimos que sí que vamos a preguntarle y nos amenaza si vayamos en en destruirla entonces llegamos hasta aquí con la misión de encontrar a ese monje vamos a ir a este lugar llamado Homlet bien, perfecto vamos a entrar aquí a este lugar a ver qué nos encontramos y este sería el inicio del juego nos encontramos aquí tendremos que ir avanzando y viendo qué es lo que pasa qué es lo que hay tenemos nuestros personajes aquí con este algo importante para hacer es llamar al familiar que dijimos en este momento lo que voy a hacer es elegir entre uno de estos animales que va a ser su su compañero el compañero del mago voy a elegir un sapo el sapo lo que hace es darle más hit points al mago esa es la cualidad principal que tiene le voy a poner su nombre bien lo vamos a tener con nosotros en el en el inventario y bueno con este no tenemos que hacer no tenemos que hacer nada de momento no vamos a a empezar todavía vamos a dejarlo por aquí habiendo hecho la primera parte que fue el equipamiento la próxima vamos a ir a buscar a ese monje y a seguir viendo qué es la qué es la misión y qué es la espada que tenemos que conseguir no 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 Gracias.